Hola, comentar libros, crear nuevas historias o simplemente sumergirte en la lectura. ¿Cuál es tu forma de relacionarte con la literatura? Hoy, Empaca Data. Hablar de libros o inventar con ellos nuevas aventuras. Booktubers o Fan Fiction, dos estilos que crean comunidades de lectores. Antes, la Microdata. Homenaje a Macarena Sánchez. Jugadoras de fútbol de Nepal decidieron bautizar a su equipo con el nombre de la futbolista argentina. Sus colegas resaltaron su militancia por los derechos femeninos en este deporte y el primer contrato profesional que obtuvo la deportista con el Club San Lorenzo de Almagro. Monopatín eléctrico. Las reglas de tránsito para circular en monopatín por la Ciudad de Buenos Aires indican que debe hacerse por las ciclovías, contar con bocina y luces delanteras y traseras. Pueden ser utilizados por mayores de 16 años y es obligatorio usar casco. Los monopatines son una opción sustentable y parte de una prueba que durará dos años donde se evaluará cómo impactan en la movilidad urbana. De patrimonio de la humanidad a basural. La isla Henderson, ubicada en el Pacífico entre Nueva Zelanda y Perú, fue declarada hace 20 años Patrimonio Mundial de la UNESCO por su ecología casi intacta. Hoy reúne una de las mayores concentraciones de plástico del mundo. 18 toneladas de desechos a lo largo de 37 kilómetros cuadrados. Muchos científicos y científicas se encuentran trabajando para revertir esta situación. Las historias acompañan a la humanidad desde siempre. Hoy hay personas que usan la tecnología para comentar qué les pareció un libro o incluso para inventar otros finales. Del otro lado de la pantalla hay quienes esperan encontrarse con sus críticas, sus reescrituras y sus recomendaciones. Lo que me gusta del Vox Booktubers es que es sincero lo que dice. O sea, él lee el libro y siempre piensa en las personas a las que se los va a recomendar primero para decirles, bueno, tiene ciertas cosas, por ejemplo, que le puedan afectar a tal y tal persona o toca ciertos temas. Cuando recomiendan tal libro y como veo que los booktubers que sigo siempre lo recomiendan, digo, bueno, lo voy a leer. Desde que empecé a ver los videos así de booktubers y, bueno, de youtubers que hablan de libros, empecé a leer más. O sea, antes yo solo leía libros chiquititos, muy chiquititos, solo los del colegio. Ahora mucho, mucho más. Me gusta su contenido que a veces me hacen reír bastante, me entretiene las cosas que hace. Me dan ganas de leer los libros porque yo solo oí las películas y dijeron que están muy buenos los libros y nada, me dan ganas de leerlo. Hacen recomendaciones sobre libros todos los meses, hacen retos, hacen variedades, nuevos libros. Una nueva manera de ver los libros también. Hola, ¿qué tal? Soy Anto y en este video les voy a estar comentando todas las actividades de la movida juvenil que se van a realizar en la Feria del Libro de este año. Yo recomiendo particularmente lo que más me llama la atención y me gusta, no importa si sea un clásico, una novela muy nueva, fantasía, terror, lo que sea, que a mí me llama la atención. Lo leí, lo consumí y me gustó, voy a mencionarla en el canal. Me gusta el K-pop, así que tengo que hacer eso también. ¡Adiós! 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 Otra aproximación a la literatura es la de tomar la ficción por mano propia y reescribir una historia que nos encanta. La comunidad fanfiction puede comentar las historias, modificarlas y discutir para llegar a otros finales que se desprenden del texto original. Se basa en utilizar personajes muy famosos y aceptados para redactar nuevas aventuras. La interactividad en red resulta clave para enriquecer la escritura de manera colectiva. En fanfiction, la página oficial, al final de cada capítulo vos tenés la opción de comentarle al autor lo que pensás del capítulo. Y los autores lo que más piden es que comenten porque les gusta saber qué piensa el que te lee y si te está leyendo, sobre todo. Siempre que haya un fan, voy a leer la historia de dos personajes escrita por otro fan. Es un montón de trabajo, pero lo hacen por pasión. Según una encuesta del Ministerio de Educación, el 61% de lectores de libros pertenece a jóvenes de hasta 24 años. Nos seguimos viendo en Paca Data.